Buenas tardes, Andrés. Bueno, hace un par de horas que Hugo Barra ha hecho, ha finalizado la conferencia en el cual ha presentado el Xiaomi Mi 5 y sí, aquí tenéis este vídeo en el cual, pues, no sé, son impresiones sobre el Xiaomi Mi 5 y sí, también voy a hablar sobre el Xiaomi Mi 4S. De fondo, pues, bueno, tendréis parte de la conferencia, ya que la he editado, era una conferencia, una presentación de una hora y 40 minutos, muy interesante, hay que decirlo, porque Hugo Barra tiene un estilo así muy, que le echa pasión y, no sé, un estilo muy fresco, explica muy bien las cosas y no se mete en detalles técnicos, lo cual, pues, oye, hace una conferencia bastante agradable y entendible para todo el mundo. Así que, bueno, sí, de fondo tendréis parte de la presentación. Me diréis, oye, la calidad de imagen es muy buena, pero es un poco pequeño. Sí, bueno, es que donde estoy ahora mismo, pues, no tengo ni el portátil, ni la torre, ni una buena conexión a internet, así que la presentación está capturada con un Xiaomi Mi 4 en calidad Full HD, pero, bueno, por eso se ve tan pequeño. Así que, de fondo lo dicho, tendréis parte de la presentación. Vamos a ver las prestaciones técnicas del Xiaomi Mi 5 y luego hablaremos sobre el Xiaomi Mi 4S. Vale, prestaciones técnicas del Xiaomi Mi 5. Cuenta con una pantalla con una resolución Full HD de 5,15 pulgadas. 5 pulgadas, 5,15... Básicamente, lo que ha comentado Hugo Barra en la presentación es que, aunque sean 5,15 pulgadas, da una apariencia de pantalla de 5 pulgadas. Gracias, Xiaomi, por no meterle una pantalla de 5,5 pulgadas, en serio. En cuanto a dimensiones, pues, tiene unas dimensiones de 144 x 55 x 69,20 x 7,25 milímetros de grosor, lo cual es un terminal muy, muy fino. En cuanto al peso, pues, tan solo pesa 129 gramos. En su interior alberga una batería de 3.000 miliamperios y también cuenta con el Snapdragon 820. Tal vez digáis, oye, una batería de 3.000 miliamperios se va a quedar un poco justa. Sí, es lo que yo también he pensado. Pero, según Hugo Barra, pues, el Snapdragon 820 es un procesador muy optimizado, bla, bla, bla. Es decir, que si tengo la suerte de que me lo sean, pues, ya os comentaré qué tal rinde la batería de 3.000 miliamperios con el 820. Más cosas. En cuanto a memoria RAM, pues, bueno, cuenta con 3 o 4 GB de memoria RAM, según el modelo, ya que hay tres modelos. Un modelo de 32 GB de almacenamiento interno y 3 GB de memoria RAM. Un modelo de 64 GB de almacenamiento y 3 GB de memoria RAM. Y el modelo, digamos, más caro, que es el modelo de 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Así que sí, bien hecho, Xiaomi. Y, en fin, no haber sacado un modelo de 16 GB, que era lo que muchos pedíamos. Como mínimo, 32 GB, que es el estándar y yo creo que está bastante bien. Porque 16 GB, seamos sinceros, al final se te quedan un poco justos. También depende del tipo usuario que seas. Cómo no, cuenta con conectividad 4G y, sí, con sensor de huellas datilares en la parte frontal. Y aquí hago un inciso. Me parece una cagada el sensor de huellas datilares en la parte frontal. Más que nada, ahora mismo estoy probando el Xiaomi Redmi Note 3 y el Zug Z1, que sí, tendréis review, comparativa y demás. Ando un poco justo de tiempo, pero sí, vais a tener todos los vídeos de siempre. Y me parece mucho, muchísimo más cómodo el sensor de huellas datilares en la parte trasera, como tiene el Xiaomi Redmi Note 3, que en la parte frontal, como lo tiene el Zug Z1. Así que, bueno, si al final me ceden el Xiaomi Mi 5, pues ya os diré si es cómodo, no es cómodo, pero a día de hoy pienso que no es nada cómodo. En cuanto a la cámara, pues bueno, la cámara principal es una cámara de 16 megapíxeles firmada por Sony. Bien, no han hecho experimentos y no han querido usar ningún sensor de Samsung ni nada parecido, así que sí, es un sensor Sony, el IMX298. Pues bueno, 16 megapíxeles, graba en calidad 4K. Hugo Barra ha estado en la presentación, ha puesto varias imágenes, varias fotografías tomadas con el Xiaomi Mi 5, y en fin, parece bastante buenas. Pero bueno, siempre volveremos a lo mismo, a ver cómo se defiende en interiores y en condiciones de baja iluminación, supuestamente se defiende bastante bien, pero bueno, ya veremos. En cuanto a la cámara frontal, es la misma cámara frontal que el Xiaomi Mi Note, es decir, una cámara frontal de 4 megapíxeles con sensor ultra píxel. Bien, porque, sinceramente, de las cámaras frontales, es la mejor, la del Xiaomi Mi Note y Xiaomi Mi 4, que es de 8 megapíxeles, pero la del Xiaomi Mi Note, en serio, hacía muy buenos selfies y está muy bien. Y como os he comentado antes, hay tres modelos, 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento interno en China, ¿vale? Va a costar unos 278 euros, ¿vale? Pensemos que a ese precio hay que sumarle unos 50-80 euros, ya tenéis el precio en Occidente. Luego hay otro modelo de 3 GB de RAM y 64 de almacenamiento interno, que va a costar, pues, unos 320 euros, que si le sumáis los 50-80 de los revendedores, ahí tenéis el precio que vamos a tener para Occidente. Y luego está el modelo tope de gama, si lo queréis decir así, con los acabados cerámicos y todo esto, ya que los dos anteriores van a tener acabados de cristal. Ese último modelo de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno va a costar 375 euros. Súmale 50-80 euros más o incluso 100, ya que como es el modelo, pues, así que va a estar más cotizado, ahí tenéis el precio para Occidente. Digo esto porque, bien, Xiaomi siempre que publica sus precios los publica pensando en China y el precio que le ponen ellos en su página web, pero, claro, de manera oficial aquí en Europa no se vende. Así que hay que sumarle, pues, entre unos 50-80 euros y yo creo que para el modelo más caro, el modelo más premium, perfectamente le puedes sumar 100 euros más y ahí tenéis el precio, es decir, 475 por ahí, 450 por ahí costará. Vale, y ahora vamos a hablar del Xiaomi Mi 4S que me parece el oculto del día, ¿vale? Es el que, bueno, oye, han presentado el Xiaomi Mi 5, pero yo estoy aquí de tapadillo, pero es un pedazo de móvil y es un pedazo de móvil y aquí voy a poner a parir al Xiaomi Mi 5. Digo, el diseño, el diseño cuando lo he visto, que era lo que ya habíamos visto antes en filtraciones y demás, he dicho, Dios, digo, al final han apostado por el diseño Samsung. ¿Por qué? No me gusta nada el diseño del Xiaomi Mi 5. Me diréis, es que está muy bien acabado los cantos, los acabados de material cerámico, está muy bien, tal cual. Sí, vale, pero es muy feo, es decir, es muy Samsung. No me gusta. Al igual que le podemos criticar al Xiaomi Mi 3, que es un diseño muy Lenovo Lumia, o al Xiaomi Mi 4, que tiene una idea al iPhone, por ejemplo. Pero no, este Xiaomi Mi 5, en serio, no me gusta y nada. El diseño, el aire que te da ese móvil es un aire Samsung y no me termina de convencer. Pero el Mi 4S, sí, sí que me gusta el diseño del Mi 4S, pero también es una cagada este Mi 4S, porque los que tienen el Mi 4C están diciendo, joder, hace 3-4 meses que me compré el Mi 4C y ya han sacado este Xiaomi Mi 4S con mejores prestaciones. Joder, han hecho lo mismo que con el Xiaomi Redmi Note 2 y con el Xiaomi Redmi Note 3. Sí, señores, es que Xiaomi es una empresa y no piensa en los usuarios, piensa en su bolsillo. Y en cuánto va a ganar presentando un nuevo modelo. Bueno, seamos sinceros, el soporte, las actualizaciones y demás, a Xiaomi no le da dinero. Le da a lo mejor un respeto, un nombre en la comunidad, pero nada más. Vale, y voy a dejarle meterle palos a Xiaomi, porque si no después me decís que soy un hater y todo eso. Xiaomi Mi 4S, prestaciones técnicas. Tiene una pantalla de 5 pulgadas con resolución Full HD. Unas dimensiones de 139,26 x 70,76 x 7,8 milímetros de grosor. Un peso de 133 gramos. En su interior alberga en la Snapdragon 808, sí, el mismo procesador que cuenta el Xiaomi Mi 4C, 3 GB de memoria RAM, sí, igual que el modelo más, digamos, más premium o el modelo superior del Xiaomi Mi 4C, 64 GB de almacenamiento interno que, supuestamente, y repito, supuestamente son ampliables mediante microSD, lo cual me gusta y mucho, una batería de 3.260 miliamperios, una cámara trasera de 13 megapíxeles con doble flash LED, conectividad 4G, sensor de huellas dactilares y un precio de, más o menos, en China, 236 euros. Es decir, que súmale unos 50-80 euros más y ya tienes el precio en Occidente. Sinceramente, es un móvil que está muy bien y encima del diseño está muchísimo mejor que el Xiaomi Mi 5, porque, vuelvo a decir, el Xiaomi Mi 5 es un estilo Samsung que no me termina de convencer. Este Xiaomi Mi 4S, por prestaciones, pues está bastante bien, no es un tope de gama porque no lleva lo último de lo último, pero sí que es una muy buena opción de compra. No mejor si nos miramos en prestaciones que el Xiaomi Mi 5, porque el Xiaomi Mi 5 lo barra en prestaciones, pero sí en cuanto a relación calidad-precio es una muy buena opción de compra. ¿Va a ser el modelo que todo el mundo compre? No, y más teniendo en cuenta que existen modelos como el Xiaomi Mi 4, Mi 4C. Para los poseedores del Xiaomi Mi 4C, vuelvo a decir, es un palo en toda la cabeza porque hace 3-4 meses que se han comprado el Mi 4C y ahora sacan este Mi 4S, en serio. Han sacado Mi 4, Mi 4i, Mi 4C y Mi 4S. Creo que de la gama Mi 4 ya no pueden sacar más, en serio, no que no saquen más. Pero sí, lo vuelvo a decir, hicieron lo mismo con el Xiaomi Redmi Note 2, sacan el Xiaomi Redmi Note 3, sacan el Xiaomi Redmi Note 3 Pro. ¿Vale? Y ahora hacen lo mismo con la gama Mi 4. Mi 4, bien. Mi 4i, ese móvil nació muerto, y perdón por ser tan directo, pero es que es así. Luego sacan el Mi 4C. ¿Vale? Muy bien. Y luego sacan el Mi 4S. Sinceramente, vuelvo a decir, para los poseedores de un Xiaomi Mi 4C, esto ha sido un palo muy gordo. Pero como he dicho antes, no nos olvidemos, Xiaomi es una empresa y lo que busca es maximizar los beneficios. Que el soporte, las actualizaciones, les da una categoría, un caché, un respeto dentro de la comunidad, pero nada más, no le da dinero. Así que, bueno, en fin. No sé qué os habrá parecido, no sé si habéis visto la presentación y tal, digo yo que la habréis visto o no, porque la hora que han puesto a las 9 de la mañana, sinceramente, es una hora bastante mala. Pero ha sido una presentación bastante interesante. El móvil está muy bien, el Xiaomi Mi 5 está muy bien. No se le puede poner pega alguna. En cuanto precio, pues no está nada mal. Yo creía que se iban a ir por las nubes en cuanto precio, pero han mostrado un terminal con muy buenas prestaciones técnicas a un precio bastante bueno. Y teniendo en cuenta el sobrecoste, el sobreprecio que vamos a pagar en Occidente gracias a los revendedores. La única pega que le puedo poner al Xiaomi Mi 5 es el diseño, el aire que tiene, que es un aire muy Samsung, y el sensor de huellas latilares en la parte frontal, que a mí, en mi caso, no me termina de convencer. Pero no sé, no sé qué pensaréis sobre el Xiaomi Mi 5. En serio, en la sección de comentarios déjame lo que opináis sobre el Xiaomi Mi 5, ya que así creamos un poco de debate y tal. Y, sobre todo, ¿qué opináis sobre el Xiaomi Mi 4S? ¿Va a ser un móvil ahí que se va a quedar en tierra de nadie, que no va a tener éxito? O, al contrario, ¿va a ser un móvil que va a tener más éxito que el Xiaomi Mi 5 por precio o prestaciones, por la relación calidad-precio, porque por prestaciones está muy bien? ¿Va a tener más éxito que el Xiaomi Mi 5? Yo opino que no. Porque, bueno, la gente quiere lo último de lo último y será el Xiaomi Mi 5, que no está nada mal de precio. Y mirad la diferencia de precios. El modelo más básico del Mi 5 cuesta 278, 278, y el Mi 4S cuesta 236, 236 euros. Entonces, por un poquito más, tienes un Mi 5, que creo que vale más la pena. Pero, bueno, ya veremos cómo queda todo esto, ya veremos qué precio le ponen los revendedores en Occidente y demás. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, pues darle like, compartirlo, y venga, nos vemos.